Hola, muy buenos días a todos. Hoy tenemos un pedazo webinar, Forex, que podemos aprender de casos de éxito. Así que coger buen asiento, ponernos cómodos y vamos a por ello. Bien, mi nombre es David Zalanzabal, soy day trader en el mercado de divisas, Forex, desde hace más de 10 años. He sido el primer instructor de trading en Forex que ha habido en España. Por ello toda mi formación siempre ha sido en inglés. Y tomando como referencia a estos grandes del Forex en Estados Unidos, como son Boris Schlossberg, Rockbookers, etcétera, etcétera, con los cuales he tenido incluso el placer, después de todos estos años, de ser alumno de ellos a poder compartir clases de trading conjuntamente, como por ejemplo las sesiones de trading de vivo que hemos realizado en las diferentes ediciones del Forex. Bueno, recordad que estos pedazos de webinars son ofrecidos por FX4aliving y disponibilizados por Markets.com. Así que ahí está Markets, el superbroker de Forex, con nosotros. Muy bien, vamos para allá. Y recordad que el webinar de hoy es formativo. Recordad que en esta serie de webinars realizamos webinars de seguimiento de mercado. Esta tarde lo vamos a hacer uno, a las 5 de la tarde. Y webinars de formación, ¿vale? Hacemos webinars de seguimiento de mercado todos los días, de lunes a viajes. Así que nos tenemos que dividir entre sesión de mañana y sesión de tarde. Bien, bueno, hace un día estupendo. Aquí en Canarias, sol, nada de viento. Un día fantástico. Un día que invita a estar contento, de buen humor, con mucha energía, ¿vale? Y esa energía es la que vamos a ver también. Como todas estas personas, ahí tenemos a Rob Booker, Paul Brotter, Bang Farr, Don Miller, Tyron Ball y muchísimos otros, ¿eh? Han tenido también, porque el éxito en la vida solo se consigue, si tenemos esa predisposición a conseguir las cosas. No vale con estar en la cama o con estar adelantado, pero pensando que eres un fracasado y pensando que no vas a poder hacer las cosas, ¿vale? Esa actitud es importantísima. Cuando yo hice mi MBA, bueno, fue un MBA con la tradición, ¿vale? En el IES, cuando estábamos unas 60 personas y recuerdo Calleja, uno de los profesores del IES, nos dijo, de todos los que estáis aquí, la primera hora de clase, ¿eh? Imagínate, de todos los que estáis aquí, la primera hora de clase, ¿eh? Imagínate, de todos los que estáis aquí, eran unos 60 y nos estábamos todos mirando, pues solo vais a triunfar 4 o 5. En el resto, no os va a ir mal, porque si habéis tenido lleno como ha pagado este máster, pues algo bien os va, ¿vale? Pero solo a 4 o 5 de vosotros vais a triunfar. Solo estamos 5 o 5, ¿eh? ¿Y cuál es la diferencia, nos decía, entre las 60 personas que estamos aquí? Si todos vamos a tener la misma formación después de este año de máster, ¿vale? Todos vamos a tener la misma formación. Bueno, pues la diferencia va a radicar en que, en un momento dado, uno de vosotros va a tener las aptitudes, las cualidades de lanzar todas esas ideas y toda esa formación que vamos a tener estas 60 personas aquí, ¿bien? En energía, en proyección, ¿bien? En resultados, en tu empresa, en tu dirección, en la compañía, ¿vale? El resto va a seguir ejecutando bien, haciendo las cosas bien, pero no destacando, ¿vale? No destacando. Como cuando estuve en Miami, hace poco, como todos sabéis, muchos de los que me seguís en los webinars, realizando una sesión de coaching con el que está considerado uno de los mejores coaches del mundo, Tony Robbins. Estábamos en Miami, más de 5.000 personas, ¿vale? Y él comentaba una anécdota de un amigo, joder, ¿sabes que me han despedido después de estar 20 años en la empresa? ¿Y por qué te han despedido? Pues no lo sé, porque la verdad es que me han dicho que era muy bueno en el trabajo. Y le dije, Tony, claro, pues por eso te han echado, porque eras muy bueno. Tienes que ser el mejor. You have to be outstanding, como decía él, outstanding. Tienes que ser el mejor. Solo siendo el mejor, conseguirás el éxito. Si no, seguirás siendo bueno. Es que hoy, con la competitividad que hay, tienes que ser bueno, simplemente para mantener tu trabajo. Quitando otros trabajos, como sabemos todos, están medio subvencionados, y hagas lo que hagas, es que seguir ahí, ¿eh? Tu trabajo de por vida, ¿vale? En el resto, en la empresa privada, pues hay competitividad. Y solo, si eres bueno, vas a poder mantener tu trabajo, ¿vale? ¡Bien! Bueno, un montón de cachondeo en la sala. Se nota que hay energía y se nota que tenéis ganas también de hacer las cosas. Bien, fuentes de conocimiento que a mí me han ayudado mucho en poder ver, poder percibir que estas personas que lo han conseguido en el trading, ¿eh? ¿Qué puntos de unión hay? ¿Qué? ¿Por qué lo han hecho? ¿Cuál ha sido su vida? ¿Cuál ha sido su historia? Bien, pues a mí me encantaba una página web que, lamentablemente, ya no, creo que incluso ya ni existe tradinginterviews.com porque fue vendida por su fundador, aquí le tenemos a Tim Barkin, ¿vale? Y, sinceramente, pues es una fuente de serviduría impresionante en la cual, pues cada semana o cada mes, pues había una entrevista, luego el modelo free de pagos, free de gratuitos basado en un apago, hubo ciertos cambios, creo que cada mes, cada semana, realizaba entrevistas a daycareers. La verdad, pues era un placer poder escucharlas, todas en inglés, ¿vale? Aquí tenemos a Tim Barkin, aquí me tenéis con él en una expo en Londres, en la tradeo de expo de Londres, de Cumi Elizabeth, estas son imágenes de Cumi Elizabeth, hace unos dos añitos, los primeros dos o tres años en Londres, ¿vale? Bien, aquí le tenemos a Tim Barkin, ha estado trabajando, bueno, sigue trabajando en el Money Show, como entrevistador, ha entrevistado siempre a las mayores figuras del mundo como traders en este mercado. Bien, otra fuente que también es muy buena es este libro, que para todos que sepáis un poquito de inglés, lectura recomendada, Millionaire Traitors, ¿vale? How everyday people are beating Water Street at its own game, como gente ordinaria, ¿vale? Aunque normal, puede tener mejor resultado incluso que el que se tiene en Water Street, ¿vale?, en cada día, ¿eh?, en su propio ordenador, en su propia casa. Porque hay varios libros que son de trainers institucionales, ¿vale? Serie de Market Wizards, etcétera, etcétera, pero este me gusta mucho más, ¿por qué? Pues porque es de gente de carne y hueso que le está dando al trading, mucho más interesante, ¿vale? Pero es que incluso tenemos una edición nacional, gracias a Ana Oliva y EditorialBolsa.com, Traders de Éxito, toda la fuente que os he comentado anteriormente es en inglés, sin embargo esta, pues es en español. Traders de Éxito, aprende cómo ganan la bolsa cada día, Carpatos, Servidor, David Canzabal, Josep Codina, Carlos Doblado, Javier Alfayate, Gerardo Ortega y muchos más, 12 o 13 que estamos aquí entrevistados, ¿vale? Traders de Éxito, porque siempre que me preguntáis, y voy a adelantarme yo, lo podéis conseguir o en la página web de Bolsa.com o los que estéis, porque en Bolsa.com creo que solo lo venden en el formato libro, voy a pasar el enlace, que siempre me lo pedís, mucho que me lo pedís también por email, ¿vale? De cómo conseguirlos, sobre todo los que estéis al otro lado del charco y lo queréis comprar en formato e-book. Creo que todavía no está disponible en Amazon, ahora cuando lo voy a poner en Amazon no tengo muchas ganas. Pero mientras tanto, pues creo que lo podéis comprar en la página web de la autora, ¿vale? Los que estéis interesados. Es un libro en el cual a mí me encantó cuando lo leí, me encantó luego, por supuesto, verme reflejado en la entrevista, ¿vale? Ana vino a mi casa, se ha estafado a Lanzarote, estuvimos aquí en el Chalet un par de días, ya aprovechó para pasar un par de días tres en Lanzarote y venía a entrevistarme por siempre durante unas cuantas horas, en la mañana y en la tarde, pasamos a la prensa, pasamos un tiempo en el Chalet, en la piscina, leí, le enseñé todo, pues como, bueno, mis procedimientos, como fotos, incluso de la casa, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues fue, la verdad, una experiencia muy buena. En este libro nos hemos enrollado mucho, porque yo, no solamente en mi entrevista, sino en todas las que he leído, de las personas que he enterado, pues todos comentan un poco cómo lo están haciendo. Es decir, no solamente es un libro de evidencias, sino que es un libro también de formación. Yo creo que es el único que está editado en castellano este... con esa forma de ver el training y la verdad yo creo que lo es así. Bien, tenemos aquí a Steven Econ, dentro de ese libro que hemos visto anteriormente de Millionaire Trainers, en el cual, si hacéis un googleo, Steven Econ, ahí tenéis el nombre de él, ¿vale? Y si habéis un poquito de inglés, merece la pena la entrevista que le hacen en la CNBC, en Square Force, que es un programa especial de economía y de trading dentro de la CNBC, dentro de la sección de economía, hay Square Force para UK, para Inglaterra, hay Square Force para Estados Unidos y también para Asia. ¿Vale? Pues en la de Estados Unidos le entrevistaron y es divertidísimo, ¿no? Porque, bueno, el comentaba cuál fue su experiencia haciendo day training en el Nasdaq y cómo en sus, creo que fueron 220 días, en los cuales hizo rey en ese año, vamos a poner el año 2006, pues de 220 ganó 218. Vale, a ver, eso de ganar 218 y 220 días puede no ser tan difícil. Y muchos diréis, ¡Ostras, canso! Pues venga, dejad de historias de aquí, está con el lluvito este en las narices y dios cómo le echéis ganar 218 días seguidos de 220 ya y dejad de tonterías. Pues no es tan difícil. No es tan difícil porque si en un momento dado ponemos stop loss muy grandes o incluso sin stops y vamos a coger pequeñitos trocitos cada día, ¿eh? Os puedo asegurar que podemos tener cientos de operaciones ganadoras todos en ese transcurso de esos 220 días, ¿vale? Y como la mayoría de las operaciones van a volver, ¿vale? Pues es muy probable que en un año tengas ese track record. Aquí hay que puntualizar dos cosas. Una, ¿qué es lo que puede suceder en esta estrategia? Que lo voy a hablar después. Y dos, que Steve Ekoe no lo hacía así, sino que los dos días que perdió, perdió más o menos lo mismo que ganaba los otros 218. Con lo cual, el risk reward ratio y todas estas estadísticas pues son acojonantes, ¿vale? Así que ahí sí que merece la pena el profundizar más y ver cómo lo he visto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sus dos días y no sé qué perdió no peligraron las ganancias de esos otros 218. ¿Por qué? Pues porque los días que he perdido solo he perdido lo mismo. ¿Qué pasa, sin embargo, en el otro modelo que os he dicho antes, que es el fácil, entre comillas? Bueno, pues porque la pérdida de esos dos días te puede suponer ya no solo lo que has ganado en los otros 218, sino incluso igual hasta quedarte 50, ¿vale? Así que mucho cuidado a hacer trading sin stock, sobre todo si estás haciéndose una gestión económica bien planteada, ¿vale? Cuidado sobre todo a muchos que os puedan estar gestionando la cuenta y he visto a, yo creo que ya cientos porque en su día decía decenas, ya por lo menos más de 100 personas ya he visto ya e incluso que me han enseñado su plataforma, ¿vale? Que le han estado gestionando la cuenta con la ilusión de que siempre ganaban todos los días, todos los días, todos los días, gente que empezaba, que no tenía ni idea y le enseñaba a su costor, que no había su amigo, ¿eh? Mira, te estoy a otro lado de hacer trading en la cuenta, mira, mira los resultados, todos los días ganando, todos los días ganando, ¿vale? Y esa ilusión de que igual puedes estar ganando todos los días, pero cuando viene una mala, ¿eh? Te quedas sin cuenta, cuidado con ese tipo de gestión monetaria, ¿vale? Bien, otra persona que me ha encantado siempre seguirles, ese Don Miller, aquí le vemos una entrevista en el Money Show, aquí le vemos muy guapo, con la corbatita y tal y cual, pero la realidad que yo veo que he tenido Don Miller siempre es esta, engaja y medio en chanda, medio fijada, ¿vale? Pero esos videoblogs, él fue uno de los primeros en hacer videoblogs, bien, ahora esto que es tan normal, que hacemos todos, o webinars, o lo que sea, ¿vale? Cuando yo empecé no se hacían webinars, prácticamente, ni siquiera en inglés, ¿de verdad? Se hacían a través de Q&A, que se llamaba Chat Q&A. ¿Y qué es eso? Bueno, pues se ponían diapositivas y con el chat, ¿vale? Haciendo preguntas y luego se guardaban las transcripciones de ese chat. Os lo puedo asegurar. Luego ya ha salido el webinar, que es lo que estamos haciendo ahora. ¡Guau! ¿Eh? Podéis ver la pantalla en directo. ¿Eh? Increíble. Y luego ya, los video, con la emisión en vídeo, etcétera, etcétera, con la cámara, etcétera, ¿vale? O la grabación en directo y poner al ponente o lo que sea, ¿vale? Ha habido cierta evolución en positivo, no lo quiero ni imaginar en el punto de la ley de 10 años, la interactividad que podemos tener, ¿vale? En todo el media, etcétera, etcétera. Al principio, las grabaciones incluso eran grabaciones normalitas, ¿eh? Ahora, lo más normal es siempre subir las grabaciones a HD o incluso Full HD, ¿vale? Por lo cual, les recuerdo la primera vez que pude conseguir que un vídeo en YouTube estuviera en calidad HD, porque cuando YouTube empezó con esto, primero empezó Vimeo, entonces nosotros empezamos con Vimeo a subir los vídeos en calidad HD, y luego YouTube, poco a poco, en sus canales de YouTube, en las regiones de canales de YouTube que hay, pues poco a poco te iba preseleccionando para poder emitir en HD, y el día que recibí el email que podía emitir en HD en YouTube fue como ¡guau! ¡Qué bueno! Puedo emitir en HD y ahora prácticamente es todo lo contrario, todos los canales siempre se emitir en HD, sabéis que se puede en YouTube cuando estás en el navegador pues te va a preseleccionar automáticamente la velocidad del vídeo, dependiendo de dos cosas, uno, tu calidad de conexión a internet, punto número uno, y punto número dos, el tamaño en el cual tú estés reproduciendo, ¿vale? Porque si lo estás reproduciendo en pantalla pequeñita, pues ¿para qué te lo va a poner en HD? Sin embargo, si lo pones en un formato apaisado o incluso en pantalla completa, ya automáticamente, siempre que tu conexión a internet sea lo suficientemente buena, te lo pone ya a HD o incluso a Full HD. Está empezando a haber incluso emisiones en YouTube de 4K. Sí, 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 4K, pero no lo podéis ver en vuestro monitor, porque vuestro monitor no va a ser normalmente de 4K, también tenemos emisiones ya en esas resoluciones. Bueno, ¿qué decía Don Miller en ese videoblog? Bueno, en ese videoblog nos explicaba ya sobre todo en los cierres de fin de semana su experiencia, su experiencia en los mercados. Bien, yo no iba buscando los puntos de entrada ni que me explicara su estrategia, yo estaba ya contento con la mía y tal, ¿vale? Siempre evolucionando y sigo evolucionando, siempre tienes que seguir evolucionando en tu frame, cambiar las cosas, lamentablemente. Bienvenido al rey, lamentablemente siempre tienes que estar ahí, ¿vale? Pero no estaba volviéndome loco buscando un... De hecho, él le daba el Sampi, ¿vale? Intradía también, eso no es unía, pero es Sampi. Vale. Y, de repente, pues, un fin de semana, pues dejó de emitir estos webinars, o estos... Bueno, no eran un directo, no eran webinars, sino que eran grabaciones que no son. ¿Vale? Absolutamente. Y pasó, pues, ser, se trae dos meses incluso, sin que hubiera ninguna grabación. Bueno, ¿qué pensáis vosotros en el chat? ¿Qué pensáis que le estaba pasando a este hombre? Bien, efectivamente, como estáis... Aún lo está diciendo se ha hecho novia. Con esas pintas, complicado, ¿verdad? Diría vacaciones, dice otro. Tiempo de reposo. O, como estáis también diciendo unos cuantos, problemas con su trading. ¿Vale? Problemas con su trading. Vale. Problemas con su trading y hicieron, pues, plantearse las cosas. Y después de, por ejemplo, no recuerdo bien, dos o tres meses, volvió a haber un post de su diap, que lo seguíamos todos a través del canal de RSS. ¿Quiénes seguís, ahora ya con, como ha evolucionado todo del blog, al post de la red social, ya el RSS prácticamente ha desaparecido, casi. ¿Ve? Y con los sidepads y tal. ¿Quién sigue las noticias en blogs a través de RSS? A través de un lector de RSS. A ver, por favor, en el chat. No voy a hacer un sondeo para esto, pero... Jaime dice que sí. Oscar Fernández que no. En iPad con el Reader 2. Fantástico. Yo ya lo dejé. Jorge Gil. Yo no sé ni lo que es. ¿Qué es eso? Yo no, yo no, 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 no. No, 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 no. Bien, de momento, de todos los que vais comentando, creo que solo uno lo está usando actualmente. Jaime Sánchez. Vale. Bueno, pues de cien y pico personas, solo, por lo menos que haya participado, solo una lo está utilizando, lo sigue actualizando, lo sigue usando actualmente. Los lectores de RSS que yo pues he tenido, yo que sé, hay cien bichos hay de fuentes de RSS en diferentes categorías, las cuales siempre he seguido, y que he dado un valor impresionante, pues es algo que ya, aunque sigue siendo muy útil, pues se ha cambiado con otros formatos de seguimiento, como puede ser Twitter, Facebook, redes sociales, hay otras formas también de establecer feeds como favoritos ahora, con otras plataformas, desde Evernote, hasta Embucket, unas cuantas de ellas, ¿vale? Sí que es cierto que, de hecho, cuando ya desapareció el Google Reader, pues ya, como que hubo bastante, es un formato que ha ido de esa parte. Bien, pero en su día, pues era lo que había, y era lo más, lo más activo, ¿vale? Bien, bueno, pues cuando me llegó al, al feed del, del RSS, que había habido otro Google Force, pues venga, me tengo que correr a mirarlo, a ver qué, a ver qué le ha pasado, cómo no mira, y nos comentaba, bueno, pues, por favor, Dios mío, sin ver, vamos, si no es el Google Force, si de algún día, tienes que volver, a quitarme algo, no es fácil, pues por favor, quítame, el dinero de mi cuenta de trading, me pensé que por mis adentro, sí, seguro, mi casa, yo pensaba, joder, cómo está la cosa, yo lo que me dijo, hasta su mujer, ¿vale? mi coche, tatatatatatatatatata, pero por favor, nunca, me vuelvas a quitar, la confianza, en, mí mismo, ¿vale? nunca, vuelvas, a, quitarme, la confianza, en, mí mismo, es very, very importante, muy importante, que por favor, cada uno, mantenga, una confianza, en sí mismo, brutal, todas estas personas que estamos viendo hoy, y en otros muchos ejemplos, recordar que a mí me gusta mucho siempre el aspecto psicológico en el trading, de hecho la Trading Week, Lanzarote, que realizamos siempre en la última semana de enero, hacemos mucho énfasis a esto, a cómo superar la adversidad en el trading con casos de éxito, gente que lo ha conseguido en los mercados, gente que lo ha conseguido también en otras facetas de la vida, como puede ser el deporte o pruebas heroicas, como hemos tenido, como sabéis, pues a David Meca, el que pasaban, especialistas en la gestión del positivismo, como el titular biológico. Bien, confianza, muy importante, el problema es que para crear confianza en nuestro trading, pues primero lo tenemos que hacer bien, porque si no, pues va a ser bastante complicado. ¿Y cómo conseguimos la confianza en nosotros mismos si lo estamos haciendo mal? Y hemos quedado que lo principal es empezar a hacerlo bien para empezar a crear confianza en nosotros mismos, por lo menos confianza en nuestro trading. Pues la respuesta es, es muy difícil. ¿Vale? Por ello lo mejor es descomponer el problema en trocitos. ¿Vale? Esos trocitos que yo diseñé y enseño a mis alumnos de X para vivir una estrategia que se denomina los 40 pendaños al cielo. Entonces ayuda, un momento dado, es a poder entrar en ese ciclo que aparentemente es imposible, de una forma tranquila, descomponiendo el problema en trocitos. ¿Vale? Creando poco a poco las debilidades de confianza en nosotros mismos, que nos ayudan con los objetivos humanales a ir poco a poco consiguiendo lo que yo denomino los 40 pendaños al cielo. ¿Vale? Es muy difícil conseguirlo de otra manera. Cuando uno tiene su estilo, por supuesto, a mí me ayudó mucho y por eso lo enseño ahora a todos mis alumnos. Y además es una de las, de todo lo que enseño, es una, uno de los temas que más aceptación siempre ha tenido en nuestro trading. En el portal que estamos con una nueva plataforma educativa, nosotros ahora en el que estamos estrenando, la tenemos ahora en beta, la sacaremos ahora en octubre ya, de forma ya bien implementada. Todos los que sois ex alumnos y estáis entrando ya en la nueva plataforma, más los próximos alumnos que estáis entrando. Muy innovadora, con todo el conocimiento en estos más de 5 años que llevo de coach y además es prácticamente también en tecnología porque, como sabéis, soy ingeniero en software, lo cual me ha permitido tener mucho conocimiento de la tecnología. De hecho, yo tuve una empresa de desarrollo de soluciones de internet, empresas, empresas institucional públicas. Con lo cual todo ese know-how de tecnología, más el know-how de educacional, más el know-how de redes sociales, más el know-how de trading, pues me ha permitido hacer una plataforma educativa que yo creo es, por supuesto, la mejor que existe actualmente de trading en Forex, pero yo apostaría también con una de las mejores de trading en general en castellano. Bien, se me ha ido la olla ahora, ¿de qué estaba hablando? Bueno, del Chinese Bamboo Tree, Chinese Bamboo Tree. ¿Alguno sabe qué es esto del Chinese Bamboo Tree? Bien, fuera bromas, estamos hablando de la confianza en uno mismo, en cómo establecerlo con nuestros programas educativos. Es muy importante que siempre echéis la mirada hacia adelante. ¿Vale? Y para echar la mirada hacia adelante nos va a ayudar el Chinese Bamboo Tree. ¿Qué es esto del Chinese Bamboo Tree? Bien, bien. Bien, bien, antes de seguir, antes de seguir, voy a leer un comentario, hay muchísimos comentarios hoy, más de los que pueda leer, para que os hagáis una idea, han entrado 66 solo en estos dos últimos minutos que llevo hablando, pero, o cinco minutos, pero tenemos uno de Wilfred que yo creo que es muy significativo. Los que estéis empezando con Andrey no os asustéis por lo que vamos a ver de Wilfred, ¿vale? Porque hay épocas, no siempre se está así, pero hay épocas en las cuales muchos de vosotros, yo mismo, cuando empecé, estaba como Wilfred. Y Wilfred comenta, yo estoy en medio de la peor crisis de mi vida, y es que me he topado con el trading, y eso que he hecho negocios muy respetables a un buen nivel, ¿vale? Wilfred, yo lo veo reflejado, yo también era empresario, y he tenido, bueno, en este caso igual ya no cientos, pero decenas de grandes empresarios, de todas las formaciones de los discursos de one to one y one to four, es decir, hay gente que ha tenido cientos de empleados, que ha hecho un montón de dinero, es decir, que está acostumbrado a gestionar pasta, ¿vale? No gestionar el trading, sino tener decisiones que importan movimientos de serie de figuras. Y en un momento dado, se topa con el trading, ¿vale? Y claro, el chapagante, yo digo todo esto, y dices, ¡oh, chapagante! Yo estoy acostumbrado a lidiar aquí, ¿eh? Con doscientos empleados y un montón de millones de euros de facturación, que para mí ya está, no nos nada. Bueno, pues bienvenido al trading, ¿vale? O vienen esas frustraciones que... El problema de todo esto es que, con mucho que nosotros tengamos el conocimiento, el mercado es quien tiene la razón, ¿vale? Y muchas veces, hay veces incluso que quien viene muy echado para adelante, porque ha sido un empresario de éxito, es que el peor lo tiene, al menos el que tiene. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a tener éxito en la vida. Y si dice que el euro dólar va a bajar, lo mismo que si dice que va a haber previsión de mayores ventas en la Comunidad Valenciana o en China, está acostumbrado a acertar, porque por eso ha ganado dinero. Entonces, está acostumbrado a decir que si el euro dólar va a bajar, pues el euro dólar va a bajar y se acabó, y punto, ¿verdad? ¿Vale? Sí, sí, análisis técnico, mira, sí, también, análisis técnico, análisis de la tarjeta, el euro va a bajar, ¿vale? Una apuesta fuerte, el euro va a bajar. El euro no baja, aunque todos sus indicadores y análisis técnico de la tarjeta fundamental estaban diciendo que el euro va a bajar, no baja, stop loss, y empieza el cabrero, ¿vale? El confiar en el euro lo mismo es imprescindible, pero cuidado con todos aquellos que igual estamos acostumbrados a que a salieron bien las cosas con las empresas, con la dirección de equipos, o simplemente en cada uno en su trabajo, ¿vale? Con lo que sea, ¿vale? Aquí muchísimos ejemplos de gente con profesiones súper diferentes. Un training en general, tanto, ahora estoy mezclando un poco, alumnos con seguidores, ¿vale? Tenemos, yo he tenido, desde gestores de SICAP, que querían plantearse de su cartera, estamos dando de varios millones de euros, de cartera, ¿vale? Desde índices y acciones a Forex, que me cogieron a mí, pues para... Es gente que ha estado incluso más años que yo, haciendo trading, pero, y gestionando, pero no en divisas, ¿vale? A gente, pues que ha estado ahorrando esto en su último euro, pues para conseguir tener mayor formación en el mercado de divisas. Y estamos hablando, pues, de todas las profesiones, absolutamente todas, ¿vale? Estudiantes, de todo. Desde los jóvenes gratuitos, hasta la formación, pues, más cara que podemos decir que puedo tener, ya sea en la Fingui, o en World to One, ¿vale? Muchos estáis aquí y os vais a reconocer cuando os lo digo, ¿vale? Muchos me lo habéis contado, incluso, desde Twitter, o en chat, o en los que sois alumnos, pues lo conozco mejor. Pero hay, desde... Gente que tiene su propia panadería o pescadería. Taxistas. De hecho, hace poco uno. Casualidad, en Madrid. ¡Ah, no se está haciendo ahí para los chavos! Taxistas. ¿Qué más? Bueno, hay mucha gente del sector inmobiliario, muchísima, ¿vale? Médicos. Gente que trabaja en un hospital, aunque no sea médico. Mantenimientos, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más decir? Es que es de todos los sectores. Estudiantes, muchos, ¿vale? Tenía alumnos hasta de 16 años que su padre les ha pagado el curso, ¿vale? Para hacer un buen jugo conmigo. Para preparar a su hijo ya desde los 16 años. Incluso he tenido discusiones un poco complicadas con alguno de los padres diciendo que no, que no tenía que estudiar la universidad solo trading. Me decía que no. Y le decía, oye, el chaval tenía que estudiar la universidad y a la vez trading. Es que además, cuando se está estudiando la universidad se tiene tiempo para todo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo para estudiar y hacer trading a la vez? Vamos, hombre. Se tiene tiempo y lo sobra. Además, siempre lo necesitas. Por si acaso, esto te falla, ¿vale? No todos lo conseguimos, ¿vale? No todos lo conseguimos. Pero igual que con cualquier otra profesión o cualquier otro hobby, todo el mundo puede hacer una maratón. Todo el mundo, aunque haga maratón, puede estar dentro de los 100 primeros. Todo el mundo que monta una panadería o la pescadería, pues va a tener una vida lo suficientemente atractiva o va a decir que ese es el negocio que quiere para siempre. Hay pocos que de esa panadería o pescadería al final hacen una franquicia y consiguen tener 40 panaderías o 40 tiendas de vender jamón. ¿Vale? Hay pocos que consiguen estar dentro de esos 100 primeros en un maratón. Pero hay también pocos que en un momento dado consiguen con su trading tener pues solo con su trading una vida llena. ¿Vale? Bien, vamos a H&M. ¡Uy, qué de comentarios! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! Menudo tema. He tocado ahora la cantidad de comentarios que hay. Vamos a finalizar porque estoy viendo que no va a dar tiempo de verlo solo en una parte. Suele ser habituales de webinars entre Merroy y Montoya y mucha participación vuestra. Por lo tanto, es difícil hacerlo solo en una parte. Lo dividimos, por lo tanto, en dos partes y continuaremos la segunda parte el viernes. Digo el viernes porque mañana no tenemos webinar de información. Solo tenemos de seguimiento de mercado porque a tarde hago la videoconferencia con mis alumnos. Y eso sí, ya el viernes a la mañana, a esta misma hora, haremos el de información. Chinese bamboo tree o bamboo japonés. ¿Qué podemos aprender de este árbol? Es un árbol cuando lo plantas, una semillita, cuando lo plantas y empiezas a regar un día, dos días, pasa un mes, pasa dos meses, sigue regando, sigue regando y no ves absolutamente nada. Un año, dos años regando que se dice pronto. Estaría regando una semilla que te han regalado y que te han dicho mira, 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 mira. De verdad, tú regalas todos los días, todos los días que ya saldrá. Ya saldrá. Y no sabes muy bien tampoco cuándo va a ser si ya saldrá. Si va a ser dentro de una semana o va a ser dentro de cuatro años. Si tú no lo sabes, tú seguirías regando eso. Si tienes un riego automático, pues sí, por lo demás te da. Pero si lo tienes que hacer manual, tienes que coger y coger un vaso, coger una regadera y echarle agua. Lo harías todos los días. ¿Seguirías haciéndolo todos los días cuando igual ya ni te acuerdas o cuando ves que es un esfuerzo o que te da una pereza que no lo vas a seguir haciendo? Porque la mayoría de nosotros dejaría de regar esa semilla después de que han pasado semanas, ya no te digo meses, y muy pocos, muy pocos, muy pocos seguirían regando después de tres años. Que es aproximadamente dos o cuatro años el tiempo en que tarda en salir el babu japonés. Mientras tanto, no hemos desperdiciado ese tiempo porque gracias a que hemos estado regando, el babu japonés ha seguido creciendo sus raíces. Ha estado creando la firmeza suficiente debajo del suelo para luego poder salir de una forma firme, rápida y victoriosa. Ha estado durante esos dos o tres años creando la estructura en raíces de fuerza, masa y peso suficiente como para luego lanzar ese pedazo tronco que vemos ahí que tiene un montón de metros de altura, dos metros de altura, en sólo un mes. Es que cuando empieza a salir sale de verdad y gracias a los cimientos que ha tenido durante todo ese tiempo construyendo debajo de tierra es capaz de crear esa altura en muy poquito tiempo. En sólo meses, a veces incluso menos de un mes. ¿Vale? Babu japonés. Es un ejemplo buenísimo, buenísimo, buenísimo que se puede aplicar a cualquier profesión pero en concreto al trading. ¿Vale? La mayoría de los que estáis al otro lado de la sala estáis regando. ¿Vale? La mayoría de los que estáis al otro lado de la sala estáis regando. Estáis creando los cimientos necesarios para que un día además que no sabéis si va a ser dentro de una semana o dentro de dos años esos cimientos que habéis creado os den esa proyección de futuro para que de la calle te digáis ¡Coño! Las cosas me están saliendo bien. ¡Guau! Empieza a salir el de bambu japonés el de bambu japonés el de bambu japonés ¿Vale? El problema es ¿Cuántos de vosotros de aquí a dos años seguiréis regando? A ver en el chat ¿Cuántos de vosotros estaréis regando a lo largo de todo este tiempo? Igual pueden ser dos años Juan Manuel dice pues eso es lo que he hecho yo regar dos o tres años ahora me toca que crezca el bambu ¡Jajajaja! Yo dice Rosa con 17.000 ¿Eh? Yo sigo regando Jorge López toda la vida Estuve tres años en demo antes de poner dinero de verdad dice Diego Complicado esto es uno psicológicamente dice Paco Yo si hace falta río con hidroavión dice Ibai Mientras no me corten el agua ¡Jajajaja! Muy bueno Muy buen muy buen ejemplo con la pasta ¿no? Mientras siga teniendo pasta pues yo ahí sigo ¿no? Mientras no me corten el agua pues sigo regando Aitor dice estoy diciendo solo los nombres por privacidad porque el tema lo habéis un poco peleagudo ¿vale? Bueno yo llevo un año y con grandes expectativas solo me hace falta alinearme psicológicamente lo digo porque veréis que estoy repitiendo muchos nombres porque hay mucha gente en la sala y hay muchos que tenéis el mismo nombre pero estoy intentando hoy no decir el apellido porque son temas un poco más privados ¿vale? yo sigo estudiando y viendo posibilidades dice Félix predecirlo dice David todo lo necesario creo que sí dice Miguel Ángel Jorge dice yo me he propuesto ver resultados en dos años si no lo dejo vivo apenas un año otro David vengo del póker dice Tony el término regar durante dos años no suena muy halagüeño yo sí si no morir en paz cuidado cuidado llevo tres meses en demo no me queda nada sigo en ello aunque es complejo Jorge para temas de cursos y tal te agradecería por favor si puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario se lo pongo aquí en la página web de contacto vale y ahí podéis preguntar lo que queráis recordad que estamos con una promo que finaliza este mes vale que podéis seguir consiguiendo los 12 meses que damos el soporte al mismo precio porque a partir del 1 de octubre a partir del 1 de octubre damos con el mismo precio solo 6 meses de soporte vale ahí está el primer contacto y aquí está si lo quiere ver el tema de la bueno no sé si lo tengo aquí cerca sí bueno aquí tengo los que tengáis facebook creo que aquí está también y a ver un segundito si está por aquí bueno si con ello aunque es complejo dice David todo necesario creo que sí bueno estáis viendo los relatos de muchos de vuestros compañeros vale tenemos de todo tenemos de gente que está diciendo que está empezando gente que lleva años ya vale y hay digamos que diferentes expectativas de cada uno de vosotros vale hace muy poquito porque incluso antes de ayer uno de mis alumnos en nuestra comunidad de Facebook para reiras pues comentaba pues me acabo de dar cuenta que después de todo este tiempo haciendo mi backtesting de intradía pues mira no puedo con el intradía vale los horarios por lo que fuera no puedo vale y tengo que empezar de nuevo con el backtesting ahora para hacer swing me dice estoy o puso en el en la comunidad de creyentes estoy molido eh psicológicamente es como empezar de jero vale y le puse mira ¿no? he estado regándose no le puse el mismo ejemplo del bambu tree en ese momento no me acordé vale pero viene en referencia ahora muy bueno ¿eh? has estado regando has estado regando todo este tiempo por lo tanto no empiezas de cero por supuesto que tienes que hacer ahora un trabajo de cojones de hacer el backtesting y luego para modificar la estrategia aplicarla en swing trading a ver si es capaz también aplicarla en swing trading pero no es empezar de cero ¿eh? todo eso que has echado de agua en las raíces ya está hinchado las raíces ya están más cretidas y por lo tanto no es empezar de cero ¿vale? bien bueno hay muchísimas cuestiones y más de 150 ¿vale? he intentado leer ahora un poco pues que las que sean más participativas ¿vale? voy un poco para atrás para ver comentarios desde antes Juan Manuel confianza y o resiliencia es aquello que te permite mantener el tipo en los peores momentos por supuestísimo que sí el trading hace humilde al más arrogante Ibai muy buena frase ¿vale? muy buena frase en relación también a lo que decía antes del aspecto psicológico de cada uno de nosotros en el trading sobre todo cuando a veces pues la confianza es muy buena y es necesaria que a veces si nos creemos demasiado pues también puede ser un poco complicado ¿vale? bien oye chicos pues la verdad me alegro un montón de haber hecho este webinar que hubo habido mucha participación y nos ha ayudado un poco pues para ver la historia ya no mía o estos casos de éxito que hemos visto en la pantalla primera parte la parte el viernes sino también ver que muchas veces es lo más importante vuestra experiencia ¿vale? algunos me estáis haciendo proposiciones también no proposiciones interesantes porque tal y como estaba diciendo parece un poco mal ¿vale? proposiciones para hacer diferentes sondeos para ver cómo soy cada uno de los que algunos me estáis diciendo que me sabéis que hago siempre con tu estilo que si hacéis swing trading que si leáis a este sistema o al otro ¿vale? y así luego pues lo suelo titular en los webinars incluso algunos me estáis poniendo uno interesante la verdad que es la edad la edad de cada uno de vosotros la edad promedia de cada uno de vosotros si fuera el sexo es muy fácil ¿eh? ya te lo digo con los hemos cerrado que va a salir un 90-10 como mucho un 80-20 ¿vale? con la edad igual hay un poco más de sorpresa o un poco más de variación pero con el sexo te puedo asegurar que poca sorpresa iba a haber casi con total seguridad aquí estamos todos de machos aquí muy bien chicos bueno pues con esto agradecemos a todos por su presencia finalizo el webinar aquí la verdad es que me ha encantado estar con vosotros y nos vemos esta tarde de nuevo en otro webinar de seguimiento de mercado a las 5 en Madrid un abrazo hasta ahora adiós un abrazo